¡Muy buenas! ¿Qué pasa fumetas? ¡Felices fiestas! ¡Vamos a bajar la musiquita! Dejad, esto no es muy navideño. No, no es navideño. Pero tiene su explicación. ¿Por qué? Venga, vamos a empezar a responder. A ver, que sale un CD de la torre y no me mola. Vamos ya a empezar a responder por qué hoy debería poner villancicos, pero no los pongo. Bueno, recordáis que el otro día os dije, venga, dejadme sugerencias o canciones que os gusten y tal, y las iré poniendo como se hacía en la antigua radio, ¿vale? Esta primera me la dedico a mí. Es de The Vice y se llama Get Free. Sí, Get Free. La he encontrado, bueno, ya la conocí un poco, pero me he reencontrado con ella gracias al juego Far Cry 5. En una misión la tienes que poner. Y dije, hostia de Vines. Y me acordé y me la bajé y estoy entusiasmado y no me la puedo quitar de la cabeza. Así que ya veis, empiezo dedicándome una canción con el gorrito este de Santa Claus, o Papá Noel, o como queréis. Podéis llamarles a San Nicolás, como os mole. Qué bien, que ya son fiestas. Vamos a recibir regalitos, pero más importante que eso, vamos a recibir amor y cariño incondicional de toda nuestra familia. Que eso es lo bonito de estas fiestas, sí señor. Ni regalos, ni dineritos, ni nada. Amor, cariño y buenos momentos. Para eso es la Navidad. Venga, hoy sí que tenemos de todo, todito. En este especial navideño, en este especial navideño. Venga, vamos a... sí, porque la tengo aquí, va. Mirad. Hoy voy a brindar con vosotros. No sé si se puede vender al... vender. Beber, perdón, mejor dicho. No sé si se puede beber alcohol en YouTube, pero me da igual. Esta Toxicity, System of Patown, es para Ana. Ana, Toxicity, ahí la tienes, campeona. No me des tantas palizas al billar, muchachita. More Subit, cerveza belga, si no me equivoco, con sabor a cerecita. Y me la voy a privar hoy con vosotros, también con la cata. Hoy vamos a hacer de todo aquí. Beber, fumar y reírnos un ratazo. Sí señor. Hoy tenemos cata buenísima, buenísima. Pero yo ya... Sí. Es. Mola, ¿eh? Ja, ja. Va por vosotros. Va por vosotras. Eh, indistintamente. Es un abridor. No lo he usado nunca, pero bueno, ahí está. A ver si puedo. Soy muy torpe para esto. Normalmente me lo abren en el bar. ¡Hala! Ya salió. Ahí va la chapica. ¡Uy, qué bien huele! La cereza. La cereza y la birra. Yo ya, catador de todo. Ya una vez que catas hierba, ya catas de todo. A vuestra salud, fumetas, por estas fiestas. Y que tengáis un comienzo y un año 2019. Maravilloso. ¿Eh? Uy, que sí, que sabe la cereza, sí. ¡Joder, qué rica! Bueno. Después del traguito inicial. Tengo otra que tal cachofa, pero esa no me atrevo. Porque dicen que es muy fuerte y pega mucho y no quiero pegármela en cámara. Antes de empezar con la cata y todo, va. Cinco segunditos, va, para no perder la costumbre. Debajo del vídeo. Cuando haga así no le señalo los bowling, ¿no? Señalo debajo del vídeo. ¿Para qué? Para que le deis a la suscripción y a la campanita. Es la última oportunidad de este 2018 para hacerlo. Así que corred, porque ya hasta 2019 no vamos a tener más Widabon. Y tampoco es pendiente V, pero eso es otra cosita, ¿eh? Ahora, por favor, eso. Cinco segunditos de vuestro tiempo. Si tenéis el vídeo en grande, ya lo sabéis, ¿eh? Lo hacéis pequeñico, pequeñico. Y ahí ya. Suscripción, campanita. Ya lo podéis volver a hacer grande para verme este careto y este... Penilunio, ¿eh? Un pedazo ahí. Un pollón, como Dios manda. ¡Uh! ¡Feliz Navidad! Sí, señor. Que me entusiasma a mí. No soy muy navideño, pero cuando se acerca me pongo un poquito entusiasmado. Bueno, va. ¿Empezamos o qué? Venga, que ya hemos llegado a 4 minutitos. 4.20. Venga. Crítica de hoy. Hoy traigo doble crítica, sí, señor. La de la última película que he visto. Y... Una película navideña, pero rollo fumeta. Sí, señor. ¿Cuál empiezo? Venga, vamos a empezar por la última que he visto. Y dejamos la navideña así, para después. Para después. La última película que he visto encima, sí, señor, es... ¡Ralph Rompe Internet! Por fin la he podido ver. Y qué contento estoy. Me ha gustado mucho. Pero bueno, vamos a ver así un poquito de la crítica. Va. ¿De qué va a estar Ralph 2, Ralph Rompe Internet? Los que habéis visto Rompe Ralph, pues sabéis que es la continuación. Y los que no, os recomiendo que veáis la primera antes de ver la segunda, obviamente. Aunque no siempre es así. Pero esta vez sí. Bueno, Rompe Ralph. Ralph y Van Elope. Por un error tonto de Ralph, la máquina, el videojuego de Van Elope, se rompe. Se le rompe el volante. Así que juntos tienen que ir a esa cosita nueva para ellos. Para ellos sí. Esa novedad llamada Internet. Para encontrar otro volante antes de que el dueño de la máquina se deshaga de ella. De eso va a romper las dos, más o menos. Ahí ya tenemos luego, pues, lo típico de estas películas de dibujitos, de animación. Ahora ya un paquito con un toque, ¿no? Que si la amistad, de deseos, de lo que uno quiere llegar a ser, o lo que cree que tiene que ser, debate y tal, ¿vale? Todo eso es Ralph rompe Internet. No voy a hacer más spoilers. Suelo decir que sale gente que mola mucho. Bueno, personajes que mola mucho. Personajes de Steve Fighter como Shangif. Sale Sonic. Sale Frogger. Sale Tupper. Sale un montón de personajes entrañables de los videojuegos, ¿no? De nuestra infancia. Y eso le da un plus. Un plus. Cositas buenas. Cositas buenas que tiene la película. El humor. Buenísimo. Obviamente la animación. Los actores. Yo la vi en versión original. Para variar. Los actores españoles. No sé cómo son. He visto el trailer y no me ha gustado. No sé si ese es el definitivo. El doblaje definitivo. Pero el inglés, sí. Americano, sí. Que me ha gustado mucho, ¿eh? Mucho, muchísimo. Ralph y Vanerope me encantan. Sí, señor. Y lo malo, lo malito, va. Lo malo, malito es que a veces la peli uno tiene la sensación de que más que de una peli para niños está viendo una especie de comedia romántica extraña. Y hay un poquito de lío para los niños que no tienen malos pensamientos, que no tienen en ese, ¿no? Esa doble vara. Sí que van a ver una película de amistad, de aventuras y demás. Para los adultos, sobre todo los que hayas tenido, pues como en mi caso, separaciones, rupturas y demás de pareja. Os va a sonar un poquito a eso más que a dibujos animados, ¿vale? Pero no quiero hacer mucho spoiler, dejámoslo ahí. Y puntuación para Romper Ralph 2, Ralph Rompe Internet, es... Pues no lo tenía pensado y así más o menos le voy a dar un 7,5. Va, un 7,5. Sí, un 7,5. Está muy bien la película, notable, es un notable de película. Entretiene, divierte, no se hace larga, no es pesada. Y es risa tras risa tras risa, con un poquito, ¿no? En medio de ese sentimiento y ese rollo Disney, ¿eh? Y está muy chulo, está muy chulo. ¡Oh! Se me había olvidado la de anterior, Fortress Zone, para Jordi. Para Jordi y Comandante Che Guevara. Esta versión de Comandante Che Guevara de Boycott, que es para Joel, para Joel, ¿eh? Venga, vamos allá, vamos allá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hacemos la otra crítica. Va, no, no, me voy a liar el canuto primero, va. Me voy a liar el canutito. Esta hierba la he encontrado hoy. Se llama Mazarkush. Ya hemos tenido otras kush aquí en el programa, ¿verdad? Recordáis que vienen de esas montañas entre Afganistán, Pakistán, Irán. De ese triangulito, bueno, de esa zona, de esas montañitas. ¿Y qué es una kush? Pues es una indica, de ahí que me dio un poquito de miedito. Bueno, voy a sacar el co... es que es un coboyaco. Es un coboyaco del copón. Y está muy bien de precio. Está muy, muy bien de precio. Y, bueno, son dos cocosas rotos, son dos, pero bueno, esto es... Esto es Mazark, ¿vale? Es una híbrida, sí, pero con predominancia índica. Índica. Mazark, y es Mazarkush, en realidad. Aunque, bueno, para abreviar, le llamaron Mazark aquí. ¿Vale? Así que vamos a acatar esta Mazark. Voy a ir liando el canutito. Y os voy a contar una anecdotita muy chula. Que no tiene que ver con porros en un principio, pero que unos protagonistas inesperados la entrelazaron con ellos, con porros. ¿Y qué pasó? Bueno, pues recordáis que el otro día os dije que había ido aquí, al lado de Montserrat, a un hotel abandonado, a un programa de Expediente V, ¿vale? No tiene nada que ver con eso. Al menos no con la investigación. Pero al volver, sobre las cuatro y pico de la mañana, a las cinco, perdón, la cerveza, nos pararon los Mossos de Escuadra, la policía. No tengo ninguna queja, ¿eh? Fueron tremendamente amables. Sobre todo el que nos atendió, el que, bueno, el que habló con nosotros. Y se portaron muy bien, ¿eh? Con respeto, con educación, incluso con gracia. Y ahora veréis por qué. Total, nos paran en un control rutinario y nos preguntan que de dónde venimos. Íbamos mi compañero David, bueno, mi cuñado David, Jordi, nuestro experto en historia, y yo, ¿eh? Conducía yo, aparqué el coche y me preguntan lo típico, ¿de dónde viene? Y yo, claro, me da un poquito de corte decirle que veníamos de hacer una investigación. Así que le dije, como eran de la zona, fue cerquita, pensé que lo conocían. Por cierto, extremo duro, hoy te la meto hasta las orejas, es para precisamente David, David Corpaz, para ti, figura que te encanta extremo duro, y hemos hablado mil veces y me la has pedido y ahí la tienes, ¿eh? Ahí la tienes. Y eso, pensé que lo conocían porque eran, pues obviamente la policía de la zona y tal. Hostia, sí que sale hielo así. Y cuando me preguntan, después de preguntarme dónde vienes, obviamente la pregunta es ¿y a dónde se dirigen? Y yo contesté a mi casita, que ya toca descansar. Claro, el mosu se quedó un poco así y me dice, pero no venís de un hotel. Y le dije yo, ya tuve que confesar y le dije, sí, pero es un hotel abandonado y venimos de hacer una investigación. Uy, cascabel a tope. Y el mosu, muy gracioso, la verdad, me dice, podría ser, me he dicho que venís de fumaros unos porros en la montaña. Y le dije, sí, pero es que no hemos hecho eso. Así que el mosu, pues ya, cuando, pues, revisaron un poquito, vieron que teníamos las cámaras y tal, ya empezamos a hacer medianamente broma, empezamos, ¿no? Al cachondeíto y sin hacernos controles de ningún tipo, sin buscarnos nada, nos dijeron, meca chicos, idos para casa, que nos parecéis buena gente. Y nos mandaron para casita sin hacernos absolutamente, ni decirnos absolutamente nada más que eso. Desde aquí, no creo que lo vean, pero si lo ven, a los mosus que están por esa zona y a esa gente, sé que queda muy mal mandar un saludo a la policía, pero da igual, se portaron muy bien con nosotros, independientemente del uniforme que lleven, así que un saludito y un abrazo para ellos, ¿eh? No hay que olvidar que, aunque a veces toque un poco las narices, están ahí un poco para velar también por nosotros, ¿eh? Sí, rompo lanzas a veces, en nombre de gente que a los demás fumetas no les gusta, pero mirad, yo soy así, yo soy así, intento traer la paz, intento traer la paz, queridos hermanos, fumetas, y hermanas, por supuesto, brothers and sisters of the stoner world, traigo paz para todos, jaja, venga, esta mazar, no la he olido, no la he olido, y es cierto, no la he olido, la he comprado, hoy, hace, bueno, unas horitas, esta tarde, y ha sido comprarla, que me la metan en la bolsa, ni olerla antes, ni después, ni nada, tal como me la han metido en la bolsa, yo estaba hablando con un amigo, no me he fijado en, ni la he olido, perdonad que se me va la voz, no sé por qué hoy, porque, bueno, estoy un pelín de respirado todavía, pero no tanto, como para que se me vaya la voz, pues es que me gusta mucho esta cerveza, solo tengo una, que es paela, voy a tener que ir buscando más, olores a tierra, a tierra con un leve toquecito floral, que se da ese toque índica, que la convierte en híbrida, a ese toque sativa, perdón, que la convierte en híbrida, con predominancia o dominancia índica, perdonadme el error, es una índica híbrida, predominancia o dominancia índica, y tiene ese toquecito del olor, de la sativa de, como a floral, sí, bueno, yo buscan desinformación, como sabéis, cuando compro una hierba, busco información antes de catarla, y pone que huele a rosas, que tiene un toque en el olor, y en el sabor a rosas, y un toque es frutal también, yo la fruta al menos en el olor, de momento obviamente, no he conseguido nada, no lo he notado, pero en la tierra, si el floral también, pone rosas, yo lo considero más floral, bueno, The Six Countdown, para mí, toque yo, de los grandes, Cypress Hill, claro que sí, Cypress Hill, para el año que viene, vamos a hacer un programita, con música de Cypress Hill, Cypress Hill, mola, me encanta, Cypress Hill, aunque sea lo querido, Cypress Hill, la verdad es que me encanta, mucho, mucho, soy muy seguidor, sobre todo de Be Real, me encanta, Cypress Hill, y, Professor Rage, que es un grupo, formado por, gente de Cypress Hill, de, Rage Against The Machine, The Machine, que The Machine, queda como Antonio Machini, no mola, pero bueno, Rage Against The Machine, Cypress Hill, y, así, y cantamos canciones, un poquito anárquicas, de libertad, y demás, joder, ya se está parando la grabadora, eso, ya vamos 15 minutazos, muy mal, grabadora, bueno, hacemos la otra quítica, o qué, venga va, sí, película navideña, ya que ves con el gorrico, y tal, esta película se estrenó, creo que hace un par de años, y, no sé si de las navidades pasadas, o de las anteriores, ¿vale? y la peli, aquí en España, se llamó, tenía que ser él, tenía que ser él, el nombre en inglés, es Why Him, o sea, porque él, no sé esa traducción, extraña que han hecho, pero bueno, da igual, da igual, de qué basta tenía que ser él, va, que es navideña, es cierto, es navideña, no es broma, protagonizada por James Franco, y, Brian Cranston, ¿eh? o sea, que son dos actorazos de lujo, Tina Fey, creo que es la, otra, no lo sé, no estoy seguro, no, no es Tina Fey, bueno, no sé, no sé, vale, me quedo con, pues es que la vi, y no, de esto, eh, Brian Cranston y James Franco, sí, Kiga Michael Key, creo que es, que hace el ayudante, también, pero bueno, al meollo, ¿de qué va? trata sobre, una familia, que tiene una empresa de impresiones de papel y demás, ¿no? como una imprenta, y, en Navidad, va a California, a conocer al novio de su hija, ¿eh? el padre de la familia, el cabeza de familia, es Brian Cranston, y, el novio de la hija, es James Franco, que, resulta, que cuando llegan allí, se encuentran con que es un, freak, un multimillonario, freaky, que se ha hecho multimillonario, valga la redundancia, gracias a, los videojuegos, de internet, ¿eh? y es un, un poco, bastante, muchísimo, peculiar, y por ahí vienen, todos, los, líos, tenía que ser, ¿qué tiene, qué tiene de bueno? prácticamente todo, porque para ser una comedia navideña, la verdad es que la película, está muy bien, eh, malo, no se me ocurre nada, simplemente que hay cosas, que son un poquito más flojitas, que otras, ¿no? algunas bromas, que se ven venir demasiado, y cosas de estas, y esto le baja un pelín la nota, pero como comedia, eh, esta sí, esta es Collie Bots, Good Life, esta va para Mon, para Mónica, un besazo, eh, que la hemos escuchado, muchas veces, sí señor, Mónica, eh, y eso, y tienen pues, que, acostumbrarse a él, por decirlo así, ¿no? La familia, ha dicho las cositas malas, las cositas buenas, es prácticamente todo, muy buena comedia, mi puntuación para que tenía que ser él, y vais a alucinar un poco, es un 9, es un 9, para esta película, ¿por qué? porque me gustó, de hecho, la he visto como tres veces, y no me canso, me río muchísimo, y bueno, yo soy gran admirador de James Franco, y gran admirador también, no tanto, pero también, muy admirador, muy seguidor, de Brian Cranston, me parecen dos actores, como la copa de un piro, sin miedo a nada, sin miedo a reírse de sí mismo, se hace falta, y de todo, como tiene que ser, un buen actor de comedia, y quizá eso me haya hecho, verla con otros ojos, pero bueno, sabéis que, yo no estoy aquí, para dar una crítica, tampoco neutral, yo estoy aquí, para dar mi crítica, sin spoilers, pero mi crítica, así que, un 9, para, tenía que ser hoy, para White Him, si tenéis un, un par de horitas, estas navidades, y si queréis, ponedos un canuto, con vuestra chica, con vuestros colegas, y tal, ponedosla, porque es muy, muy buena, de verdad, recomendadísima, ¿eh? Recomendadísima, sí señor, y esta es la última que tengo, tenía más, la última canción, ¿eh? pero, las demás no me convencían, y son de gente que conocen, tampoco, conozco mucho, que me ha dicho, ah, pues pon esta, pues no, y, ponedas que a mí me gusten, ya lo dije, las que me mandé, y las que más me gusten, las pondré, ¿eh? Y se queda así, ahora volverá, al ciclo, a The Vines, a la mía, muy buen veradito, pasado con esta canción, sí señor, en la playa, sí, sí, en la playa, con esta canción, y una trompera, de hierbita, me encanta, me encanta, bueno, espero que vayáis, bien estas fiestas, ¿eh? Tener cuidadito, al fin de año, que no os pillen con la hierba, en el bolsillo, ¿eh? Que no os pillen con la hierba, en el bolsillo, a ver si vais a terminar el año, con un montón, o a empezarlo, que es peor, ay, bueno, y tengo una noticia curiosa, tengo una noticia divertida, tengo una noticia curiosa, ¿eh? ¿Por qué? Venga, ¿vamos ya a las noticias o qué? Sí, va, noticias, hoy no habrá un montón de bon, no he tenido tiempo, eh, os lo voy a decir también, no pasa nada, esta mañana, he decidido, ¿no? Estoy grabando esto el lunes, bueno, ya en martes, pero bueno, para darse una idea, ¿no? La mañana del lunes 17, eh, ya en martes 18, son casi las dos de la mañana, 2 menos 10, la 1 de 51, alucinado un poco, voy a bajar un poco esto, que se me oiga la vocesita clarinete, hay que decir, sí, y esta mañana, pues, ya está cansado, y he dicho, a la mierda, voy a hacer el vídeo, voy a hacer el miércoles, el miércoles, y de vacaciones ya, hasta el año que viene, no voy a escribir, no voy a hacer nada más, hasta el año que viene, porque llevo un añito que espera, creo que ha sido, si no ha sido más extraño, el año más extraño, de mi puñetera vida, de toda mi puñetera vida, ha sido uno de los más, ¿eh? Así que, os haréis una idea, que ya tengo ganas de desconectar, de muchas cosas, me habéis visto también, los que me seguís ahí, desde el principio de esta temporada, y un poquito de las anteriores, los vídeos cortos, esos más cortitos que hacía, habéis visto un cambio en mí, y se lleva todo esto, obviamente, y así que he decidido, pues, no bajar, porque yo ya, al cambiar ya me quedo así, así a tontado del todo, y, pero sí, pues ya he tomado un descanso, porque es que no he parado, creo que, quedan, 13 días, 14 días, para acabar el año, y creo que van a ser, de estos 14 días, 12, van a ser, bueno, después de lo del weekend beach, y todo esto, igual este año, he librado 20 días, de lunes a domingo, trabajando en lo mío, porque aquí no hay descanso, cuando trabajas para ti, no hay descanso, así que hoy he dicho, vacaciones, vacaciones, y con mis fumetas, y se acabó, eh, me quedará el vídeo de Expediente V, que lo grabaré el miércoles, como digo, y que mañana precisamente, tenemos la cena de Expediente V, la primera cena, la primera Navidad de Expediente V, eh, y la vamos a celebrar, mañana, con una cenita de empresa, o sea, que cuando me cuelgue este vídeo, esa misma noche, de nita, no de empresa, sino de programa, vamos, pero vale, para que os hagáis una ideita, el sabor, va, que estaba ya ahí, el sabor a tierra y a humedad, lo tiene, ya sabéis, que al ser una índica, me va a dejar un pelín, mea, el sabor a rosas, no lo pillo, no tiene un sabor floral, no sabía si es a rosas, no sabía decirlo, y el sabor a fruta, así que no lo pillo por ninguna parte, igual que el olor a fruta, pero bueno, está bien, está buena, se deja, sigue el de esa que te deja como el picorcillo, al final, que no, si os gusta, eso sí, a mí eso particularmente no me gusta, pero no le voy a dar tampoco mucha nota negativa, por eso, es buena nota negativa, no voy a dejar de recomendarla, está muy bien esta mazare, está bien, vamos a dejar en que está bien, es una hierba bastante decente, no sé cómo pegará, yo estoy notando el bajón, estoy notando un bajoncito, que el alcohol espero que alivie, ¿cuánto tiene esto? un 4%, tampoco es muy fuerte, se ha llegado a beber, creo que hasta de 12, no me ha habido mucho caso, pero bueno, creo que sí, mi recuerdo es de 12, luego ya el recuerdo se borró, como comprenderéis, que yo cuando empiezo no paro, y hoy tengo eso igual que a la alcachofa después, no os creáis, ya que estoy, uy, voy a quemar el cenicero de legalize, lo estoy usando por primera vez en Will & Bond, el cenicero de legalización, yo no dije que tenía legalización ahí puesto, pero bueno, un cenicero pro legalización, sí señor, esperemos, que esto en algún momento, sea un significado ya vacío, de legalización, porque ya esté legalizado, ¿qué más que queda? vamos con la noticia, noticias, la noticia mola mucho, va, la noticia la voy a titular, cannabis, cannabis, que, con dos S, como sabéis, es abeja en inglés, y si no lo sabéis, pues ya lo sabéis, porque os lo digo yo aquí, os lo digo yo aquí, en Will & Bond, también dando clases de inglés desde tiempos inmemoriales, ¿qué hacen estas abejas cannabis? bueno, se ha descubierto, que las abejas, que tienen acceso a marihuana, a cannabis, no a las plantas, al polen, lo utilizan para, forrar las paredes, y limpiar las paredes de sus nidos, no de sus enjambres, no me salía la palabra, para forrar las paredes, y así limpiarlas, y esterilizarlas, las paredes de los enjambres, pero eso no es todo, porque se ha descubierto, que aunque es cierto, que los insectos, no tienen, receptores, para el THC, ni para el CBD, lo que sí, que consigue, es, relajarse, relajarse, consumiendo, bueno, tomando, o llevando, el cannabis, o sea, que utilizan el cannabis, para la relajación, no sé cómo les afectará, será de otra manera, que a resto de animales, pero, lo hacen, lo utilizan, esta noticia, tengo que decirlo, porque si no, sería robar noticias, y eso a mí no me mola, ya sabéis que yo, todo lo que sea mencionar, lo voy a hacer, esta noticia, yo la he visto, en la página, de 420, 420 stocks, de acuerdo, 420 stocks, 420 stocks, y ahí la he encontrado, y ahí la he leído, y ahí me ha fascinado, y las cositas técnicas, y eso no se me han quedado mucho, porque la he leído, dándole al fume, que te fume, que te fumaré, pero, la esencia sí, y cuando he llegado, me acordó un poquito, y digo, pum, la voy a decir, porque me ha gustado, me ha gustado mucho, esta noticia, me encantan las abejas, recordad que sin abejas, en seis meses, se extinguiría, la vida en la tierra, la vida animal, o humana, como mínimo, así que, diferenciad entre abejas y avispas, y por favor, no matéis abejas, porque molan mucho, solo son unos pequeños seres, que quieren trabajar, tranquilitos, o tranquilitas, así que, dejadlas tranquilas, no las molestéis, que las abejas, son buenísimas, este es mi consejo, de navidad, de amor y cariño, para las abejas, esta navidad también, sí señor, bueno, que, despedimos o no, con Chris, Chris, Water, va, con Fortuna y Son, muy de los 70, muy de, eh, la movida hippie, la movida antiguerra, de Vietnam y todo esto, ahí está, eh, Kidden, Skirt Water, Revival, perdón, Fortuna y Son, temazo, Venga, no, Fortuna y One, no. Ay, os voy a echarle menos, eh, fumetillas, estos días, pero bueno, ahí nos vamos a estar, son solo 15 días, Dos semanitas que no voy a hacer nada Pero volveremos en enero con fuerzas renovadas Os lo aseguro Y con alguna que otra sorpresita Vamos a ir haciendo ya más cositas En With and Bone Para ver si también eso Subimos de seguidores y tenemos acceso A cositas chulas Porque quiero tener acceso a varias cositas chulas Que os van a molar No las adelanto porque de momento no tengo acceso No me faltan seguidores Pero cuando lo tenga lo voy a decir Y vais a flipar Vais a flipar porque Sobre todo un par Molan mucho Y son experiencias que voy a intentar grabar aquí para With and Bone Bueno aquí no, donde la saga Para With and Bone, para que las veáis porque molan mucho Así que ya solo queda Sé que ha sido un especial navideño con muy poco navidad Me da igual, me la pela Pero tampoco quería cambiar mucho el de esto Porque la navidad, es cierto Ya lo he dicho antes No es que me fascine, según se va acercando Pues me emociona un poquito más, más que nada porque Sobre todo este año viene familia de fuera Y voy a poder abrazar a gente que hace mucho tiempo que no abrazo y que no beso Así que por eso me hace especial ilusión Pero si no, no sé mucho de la vida Pero bueno, fumetas Desearos de verdad Ya no que disfrutéis de la vida Que también, que disfrutéis del día Que disfrutéis de la vida Y que nada ni nadie lo estropee Eso como cada semana Comandante Hemos pasado al comandante al final Pero bueno Eso, disfrutad del día Disfrutad de la vida Que nada ni nadie lo estropee De verdad Es muy importante Eso, tomarlo así Porque si no La vida no vale la pena Y tiene que valer la pena Para todos y todas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues eso Que me podéis encontrar En Instagram En Twitter En Facebook En YouTube Y en iVox Aunque en iVox ahora Llevo un par de semanas sin subir Por unos problemas que tengo ¿Vale? De Con la red y no sé qué En iVox no me va bien Con el móvil Perdón Red y tal Pero en el móvil No puedo pasar de móvil a ordenador Y tengo un problema Pero en cuanto pueda Recuperaré iVox Todo En todas esas redes sociales Siempre digo Plataformas Pero no son plataformas Son redes sociales En todas ellas Somos WithAndBonger Y las mías personales Ya las sabéis Instagram DeAmazing Barra Baja Danivela DeAmazing Barra Baja Danivela Twitter Juntaletas Dan Todo junto Todo de uno Con la arroba delante En ambas En Instagram y en Twitter Arroba DeAmazing Barra Baja Danivela Y arroba Juntaletas Dan Y en Facebook Ahí no hay en arroba ni leches Ahí es Daniel Vela Página oficial Sí señor Y eso ya Elección La de WithAndBog Espero que sí Las personales Si queréis sí Si no No Lo mismo da Tanto Tonto 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 Tanto Que no pega aquí Ni siquiera el refrán Y me he tocado la lengua Diciéndolo Pero da igual Es Navidad y mola Desearos felices Fiestas Fumetas Que tengáis Un pedazo de fiestas De la leche Que abracéis mucho A la gente que queréis De verdad Y que os abracen muchísimo Y que recibáis regalos Aunque eso es más secundario Que tengáis un gran Comienzo del año 2019 Digo comienzo Porque nos vamos a ir viendo Y seguro que viéndonos Cada semanita 2019 Si es bueno O es maravilloso Va a ser bastante mejor Con vosotros Y conmigo aquí En Will & Bob Y con mis compañeros Y yo Si nos hacéis el favor De pasaros allí Y suscribiros también allí A Expediente V Que todos vuestros sueños Que todos vuestros proyectos Y que todas Vuestras ilusiones Se os hagan realidad Tanto en estas fiestas Como en el año que viene Las mías seguro que sí Estoy convencido de ello Así que Felices fiestas Feliz y próspero Año 2019 Se despide Por un tiempecito Dani Bon A vuestro servicio Aquí en Will & Bob Un fuerte abrazo Y Agur 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!